Huarico, Caracas, Aragua, Miranda, Barinas, Táchira, Bolívar, todo el país de punto a punto. Los cinco puntos cardinales, no son cinco. Planta de electrosoldado Valencia, expropiese. Voy a poner aquí, expropiese. No me ofende que me digan dictador. Ah, eso es importante, ¿por qué no me ofende? Porque en la historia de la humanidad no se ha visto un dictador majadero. No me ofende que me digan 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 que me dig Gracias por ver el video.